Antes de comenzar el video quisiera invitarlos a pasarse por los canales de mis amigos y compañeros siempre latinos que están haciendo esta colaboración conmigo y vayan a ver cada uno de sus videos que están increíbles, de verdad no tienen ninguna perdida y de por si aprovechen y pásense por su canal y vean su contenido que realmente es increíble todos los links que están allá abajo en la descripción, ahora si adentro video Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo video, el día de hoy estamos aquí por fin en un nuevo video y en una nueva colaboración con mis amigos y compañeros simer latinos la verdad que estoy demasiado emocionado por estar extrayendo esta colaboración el día de hoy y consiste nada más y nada menos como lo habrán visto en el título de la colaboración se llama The Rainbow Collab o sea vamos a estar haciendo diferentes construcciones o sims, igualmente yo en mi caso hice una construcción de una habitación y a una sim y cada uno va a tener un color asignado, o sea va a ser más o menos como mezclando el reto del solid color en pocas palabras y vamos a estar haciendo cada uno un video, tienen todos los links de los canales de mis amigos en la descripción para que vayan a verlos, de verdad no se lo pierdan, por favor que están increíbles sus videos y bueno, a mi me ha tocado, bueno yo he elegido el color morado, entonces lo que quise hacer fue una habitación para una adolescente obsesionada con el morado y como ustedes saben, como soy yo, quiero crearle una historia a cada una de las cosas que hago, me gusta hacer cosas con sentido, con intención y bueno, esta habitación como ven es bastante enorme, casi que ocupa un solar entero, o sea un solar pequeño entero porque es la habitación de una niña bastante adinerada, bueno no es una niña, es una adolescente, pero bastante, bastante, bastante adinerada y al final van a tener el speed sim de la chica que vive y duerme aquí y como me tiene una pequeña obsesión con el morado, una pequeña obsesión bastante grande la verdad creo que si yo viviría en esta habitación vomitaría de tanto color porque es demasiado morado, o sea, de verdad, no se como lo soporta pero que ella tiene un sueño de ser una gran diseñadora de moda y por eso su habitación es como tan extra y también su familia tiene bastante dinero porque trabajan en los negocios entonces le pueden dar estos lujos a la niña de tener su propio salón en su habitación, su propio vestuario, su propio escritorio porque como ya les dije, ella quiere ser diseñadora y también redactora de una revista de moda entonces ahí tiene su escritorio perfecto para ella poder hacer todo lo que quiere esta chica se llama Violeta, tiene 17 años, sí, tiene 17 años y ya tiene casi que una mini empresa montada en su habitación pero no importa, y la verdad que estoy demasiado emocionado con esta construcción me la pasé bastante bien haciéndolo, aunque me dio un poco de epilepsia de tanto color, la verdad no sé por qué, no soy muy fan de usar tantos colores pero el reto, porque la verdad que fue un reto bastante grande para mí porque me gusta mucho combinar y cosas así, pero aquí quise que predominar el color que me tocó entonces, igualmente díganme en los comentarios si les gustan este tipo de colaboraciones que con gusto haremos más, la verdad que me parece increíble y de verdad que los videos de mis compañeros están también increíbles así que no tienen ninguna pérdida y vayan a verlos apenas terminan de ver este video y bueno, les voy a decir quiénes son los que están participando en la colaboración que ya al principio del video vieron la foto que puse pero quiero como decirlo un poco más personal déjenme buscar por aquí, que aquí tengo la lista de mis compañeros y bueno, la verdad que me encantó hacer esta colaboración me parece demasiado genial hacer colaboraciones con estas personas porque de verdad nos divertimos bastante y hablando por los chats y todo, de verdad que es increíble y la verdad que estoy demasiado emocionado con el resultado porque me gustó bastante y la pasé bastante bien haciéndolo no les voy a mentir, disfruto mucho construir ya ustedes saben, aunque es uno de los videos que más me estresa hacer pero la verdad que lo disfruté muchísimo y ok, las personas que están participando en esta colaboración son... cárgate documento ok, son Valeria M, Dali Sims, Seba Zeblons, Lofty, Ersi que es Dark Crazy Michi que es Michimo también tenemos a Coco Games, Alec Coco, Velo con Valen, Ami y Lofty que ya lo dije pero Lofty es Lofty Record recuerden que tienen todos los links a sus canales en la descripción para que no se pierdan ninguno de sus videos que ya están subidos o eso creo que todo el mundo ya los habrá subido cuando yo suba este video pero ok, vayan a verlo, en serio están increíbles y bueno, como ven aquí ya todo está tomando un poco más de forma tenemos esa chimenea, tenemos la zona de peinadora que es donde ella se maquilla, sus diseños, etc también le puse estos maniquís y también tiene un saloncito a la derecha esta habitación está en la galería mi ID de origin es Nano con doble O, Saurus y pueden descargarla perfectamente se llama Purple Teen Dream y ahora estamos pasando aquí a crear a Violeta a la chica que vive en esta habitación un poco extraña y un poco demasiado colorida y también, igualmente como el reto lo dice traté de que predominaran en ella los colores morados el color que me tocó y la verdad me gustó bastante el resultado al principio no estaba muy feliz porque no soy muy fan de esos cabellos así de esos colores como el morado por ejemplo pero al final me gustó muchísimo el resultado siento que es una sim bastante bonita y creo que la voy a editar para ponerle un poco más colores normales o sea, vestirlo un poco más a mi estilo como me gusta que se vistan las sims para poder utilizarla y dejarla por ahí en algún si la necesito para algo la tendré pero sí, la verdad que disfruté muchísimas gracias de esa colaboración de verdad muchísimas gracias a todos mis amigos y compañeros por darme esta oportunidad de trabajar una vez más con ustedes de verdad me la pasé súper bien igualmente les invito a ustedes a suscribirse a mi canal a darle me gusta a compartir el video con sus amigos también igualmente seguirme en las redes sociales que todos los links están allá abajito en la descripción del video y también recuerden por última vez se los digo pasarse por los canales de mis compañeros que de verdad están increíbles sus videos y sin más nada que decirles muchísimas gracias por acompañarme un día más los quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente video chao chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.